Utrera contará con un nuevo centro de salud, una necesidad que es urgente ante el colapso del Centro de Salud Utrera Sur, como ha declarado el alcalde de Utrera, José María Villalobos. La construcción de este nuevo centro de salud es el compromiso que ha adquirido la Junta de Andalucía con Villalobos en la reunión que ha mantenido con la Delegada Provincial de Salud y Consumo y la directora del Área Hospitalaria Sevilla Sur en la mañana de este lunes. El compromiso que tenemos por parte de la Consejería es que ya está como una de las actuaciones prioritarias de la provincia de Sevilla, de hecho es el único centro nuevo completo que se va a construir en la provincia en los próximos años, ya está priorizado también para la licitación del proyecto, que esperamos que sea en breve, con el compromiso de que las obras empiecen a lo largo del año 2024, más a final de 2024 que en otro momento. Ese es el compromiso que hoy tenemos de la Consejería y la planificación que tenemos, ya digo, tras la reunión con la Delegada Provincial. A lo largo de este mes de marzo y abril se decidirá qué parcela ofrecerá el Ayuntamiento de Utrera a la Junta para la construcción del Centro de Salud. Se barajan dos posibles ubicaciones, ambas en la Avenida de los Palacios, las antiguas instalaciones de la Policía Local o la antigua estación de autobuses que ahora alberga a Protección Civil. Confiamos que el servicio que en su día se fue a los palacios pueda volver a Utrera. Le hemos transmitido a la Delegada Provincial la necesidad de que ese servicio vuelva a Utrera, hemos preguntado específicamente, y no contemplar el Centro de Salud o el Servicio de Salud Mental. José María Villalobos ha transmitido a la Delegada Provincial de Salud y Consumo su preocupación por la situación de la atención primaria en Utrera. Esto no se puede consentir. Esto no es una situación razonable de la sanidad pública en nuestra ciudad, porque además nunca ha estado así. Nunca. Se lo hemos hecho saber a la Delegada. Nos han dicho con compromiso que iban a estudiar qué es lo que está pasando y que iban a intentar poner algún remedio. Yo espero que así sea. Espero que así sea, porque realmente los ciudadanos Utrera no se merecen que para ir al médico te tenga que levantar a las cinco y media de la mañana. No es razonable, como digo, porque es que nunca ha ocurrido. Y esto, repito, esta es la realidad de esta mañana. Yo he estado allí hablando con los vecinos, con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, y la situación es la que es. Villalobos ha mostrado su preocupación igualmente por el aumento de las listas de espera en algunas especialidades en el Hospital Utrerano. Pedido que, por favor, eso era un compromiso que además no fue un compromiso que pedimos nosotros, fue algo que puso encima de la mesa en su día la Junta de Andalucía, que lo tienen que cumplir. Porque lo que no puede ser es que sea como una especie de chantaje. Es decir, si nos vamos a Balme, tenemos esas especialidades, porque los me digo de mal, Balme, entonces vienen a Utrera, pero si no nos vamos a Balme y nos quedamos en Virgen de Rocío, no. Yo me parece que esa postura no es razonable ni la vamos, por supuesto, a consentir. Seguiremos reclamando, repito, era neurología, alergología, endocrinología, reumatología y una nueva resonancia de la que tampoco se sabe nada a día de hoy. Y no están los planes de inversión. Por lo tanto, bueno, entendemos que las promesas que se hacen se da un tiempo prudencial para cumplirlas, pero la realidad es que no se ha cumplido nada. Otra preocupación expuesta por el alcalde de Utrera ha sido la derivación de pacientes a Balme sin la alternativa de Virgen del Rocío. Le hemos planteado que eso no puede ser porque no era el compromiso de la Junta y nos han dicho que iban a estudiar la situación, que también iban a ver cuándo podrían obtener las nuevas especialidades sin tener todavía ni fecha, ni horizonte, ni nada parecido y que los retrasos en la lista de espera también los iban a investigar. Es decir, compromiso. El del centro de salud, que creo que es muy importante y hay que agradecerlo, pero el resto de cosas son temas que se van a estudiar. Mi obligación, poner los problemas encima de la mesa y pelear por que se arregnen. José María Villalobos ha añadido que seguirá peleando por estas mejoras en la sanidad utrerana. Vamos a seguir peleando porque estas imágenes no se vuelvan a repetir, para que nuestros centros de salud estén atendidos y nuestros vecinos estén atendidos en las condiciones que se merecen. Vamos a seguir peleando porque aquellas especialidades que nos prometió la Junta de Andalucía, que se iban a poder atender en el hospital de Utrera, en el Chárez, se atiendan y vamos, por supuesto, a seguir peleando porque los servicios que tiene el hospital no vayan a menos como está ocurriendo. Se lo hemos hecho saber. Yo entiendo que la lealtad institucional, que todo el mundo sabe que es algo que nadie se puede quejar de la lealtad institucional del alcalde de Utrera con ninguna Administración, para poder tener respuesta a lo que hemos planteado.